Me llamo Andrés Muñiz, de Arenas de Cayón Mi padre tiene un prao, pero lo cuido yo Con eso no me da, para un camaro gris Y me dedico a dar, sopapos por ahí Dale sin pensarlo, y vámonos al baile Luego hay que enterrarlo, y hoy me toca a ti Me llamo Juan Ramón, pero me llaman Juan Me gusta trabajar, cuando me llaman Andrés Y vamos por ahí, repartiendo Pagan bien por llegar, donde no llega la ley Dale sin pensarlo, y vámonos al baile Luego hay que enterrarlo, y hoy me toca a ti ¡Gracias por ver el video! Dale sin pensarlo, y vámonos al baile Luego hay que enterrarlo, y hoy me toca a ti Dale sin pensarlo, y apaga y vámonos Dale sin pensarlo, y vámonos al baile Dale sin pensarlo, y vámonos al baile Dale sin pensarlo, vámonos, vámonos Dale sin pensarlo, y vámonos al baile Dona a sip that's out of love Dona a sip that's out of love Chicas bailando en jaunas de seis Tomáis medicinas y nunca bebéis más que agua en botella Eso llamáis bailar Desconozco ese estilo He reventado mi Mustang azul Por conocer la cultura del club Videotipos con faldas Atasco en el baño Y miradas extrañas De la cultura del club